Actuaron en complicidad, mientras uno vigila y amenaza, el otro trepa a la reja en esta casa de apuestas para llevarse 4.500 soles. Se hacen pasar por clientes, primero entran tranquilos hasta mitad de la sala y luego entra corriendo, se trepa y entra a caja. Ocurrió a plena luz del día y a poco más de las 2 de la tarde, cuando dos sujetos con capucha y gorra entran rápido al local como si fueran clientes. Los clientes amenazan con un arma a los clientes, uno de ellos incluso se tira al piso para proteger su vida. Acá está su huella, pisa acá y salta y entra, por esta parte, entra, directo, golpea la cajera, al momento de entrar la chanca a la cajera y comienza a rebuscar todo. Uno de ellos tenía arma, el que estaba parado allá tenía un arma, exacto. El lampón va hacia la caja, trepa y salta por encima de las barras de seguridad, reduce a la cajera colocando las manos arriba, mientras rebusca todo. Usa el tacho de basura para llevarse junto a su cómplice, el botín. Esto no tan solo un minuto. A los clientes sí se les ha amenazado, ¿no? Y se le han quitado sus celulares, pertenencias, billeteras, tanto a los dos clientes. En total, ¿cuántos se han robado? Y aproximadamente 4.500 soles, tanto a la venta de días, celular de la señorita, de la tienda, de los clientes. Pero no sería todo. Hace solo unos días, otra casa de apuestas de la misma empresa fue asaltada, entre otras que ha pasado por el mismo infortunio. En lo que va del año, tras presentar la denuncia en la comisaría tablada de Lurín, las trabajadoras solicitaron mayor seguridad. ¿Qué va a hacer uno? Caballero, no más, tiene que dejar que le robe, no más, si no te metes en un plomazo. Se llevaron mis pertenencias. Entonces, obviamente, yo también ahorita estoy asustada porque yo no sé si puedan volver o algo. La policía tiene que estar presente, entrar al local y hacer las diligencias a todos los senos. Y además estamos viendo que es el mismo procedimiento, viene de una persona encapuchada y gorra. Una prueba más de los altos índices delictivos que se viven actualmente en el asentamiento humano San Francisco de Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo.